Muy buenas a todos amigos del Pestador TV. Como cada semana nos encontramos con las novedades en Luján Pesca. En este caso, todo lo nuevo que ingresó en bolsos. Estamos hablando de dos modelos de bolso de la marca Depredador y dos modelos de bolso de la marca Pallo. En Pallo la novedad son las bandoleras y este nuevo bolso de Pallo que trae cuatro cajas de este tamaño, que la verdad que es una cosa de loco, muy cómodo. Cualquiera de estos productos los adquirís hasta en tres cuotas sin interés y te lo va a llegar a la puerta de tu casa a cualquier parte del país. Que sigan muy bien.